Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Selene y hoy vamos a estar creando este hermoso vestido o salida de baño. Vamos a estar utilizando trapillo para hacer este proyecto y voy a estar utilizando los tres nudos básicos del macramé, que son el nudo londra, el nudo festón doble y el nudo cuadrado. Este vestido es más o menos para una talla S, pero si necesitases agregar cuerdas es muy fácil, simplemente tendrías que agregar más cuerdas en el área del busto y en el área de la cintura, en la parte de los lados y de atrás. Así que sin mucho más que añadir, vamos a comenzar con este lindo proyecto. Bueno, como ves ya empecé mi vestido, pero no te asustes porque ahora mismo te voy a explicar qué es lo que hice, no tiene nada del otro mundo, en verdad tomé tres cuerdas de un lado y tres cuerdas de otro lado. Cada una de estas cuerdas mide 150 centímetros, las cuerdas de las trenzas. Trencé aproximadamente unos 35 centímetros y a partir de 35 centímetros simplemente dejé de trenzar. Comencé a montar mis cuerdas en dos cuerdas de mi trenza con nudos alondra invertido. Y luego he dejado una cuerda por fuera porque esta cuerda la vamos a estar usando para poder hacer la barra elevada que ves aquí. Y luego estas cuerdas se estarán cruzando en el centro y nos van a servir para amarrarnos el vestido por la parte de atrás. Entonces, ahora te voy a mostrar cómo montamos las cuerdas. Vamos a tomar una cuerda. Estas cuerdas, por cierto, están midiendo 300 centímetros, o sea, tres metros. Tomamos nuestra cuerda, juntamos puntas. Encontramos justo el centro y vamos a montar de la forma que tú sabes que a mí me gusta. Vamos a meter los deditos a través de nuestro bucle y vamos a abrir nuestro bucle de esta forma. Y ahora voy a pasar las dos cuerdas a través de mis dos cuerdas para montar y voy a apretar, ¿vale? Ahora sí vamos a ver cómo monté exactamente por qué. A ver, como ves aquí están los nudos alondra invertido, pero para que la barra elevada quede pues lo más pareja posible, voy a hacer un nudo festón de cada lado. Entonces, vamos a separar un poquito para que lo puedas ver mejor. Voy a pasar mi cuerda por el frente, ahora por detrás y voy a pasar mi cuerda a través del bucle. Y voy a pasar la cuerda por el frente, por detrás y a través del bucle. Voy a apretar muy bien, voy a subir un nudito y voy a hacerlo del otro lado. Pasar la cuerda por el frente, vamos a ir por detrás. Y eso es lo que voy a hacer con las diez cuerdas que hay en cada lado. En cada lado, en cada parte, aquí hay diez cuerdas y aquí hay diez cuerdas de 300 centímetros. Ok, ya terminé de hacer mis nudos festón en cada lado. Y recuerdas la cuerda que hemos dejado por fuera de nuestra trenza. Pues ahora vamos a estarla utilizando para hacer un nudos festón noble para poder crear esta barra elevada que ves aquí. Entonces, vamos a pasar nuestra cuerda guía por el frente de todas nuestras otras cuerdas y vamos a empezar a hacer un nudos festón. Vamos a pasar la cuerda por el frente y por detrás de esta forma. Vamos a pasar la cuerda por el frente y apretamos y vamos a continuar haciendo lo mismo con todas las cuerdas iguales. Vamos a pasar la cuerda. Bueno, ya terminamos entonces ambos lados de hacer, pues de montar las cuerdas, de hacer nuestras dos barras elevadas. Ahora toca unir nuestras dos partes de nuestro vestido. Para eso voy a tomar las cuerdas que usé para hacer la segunda barra elevada con nudos festón doble y voy a utilizar estas cuerdas como si fuesen cuerdas guía. Estas cuerdas van a ser las que son pasivas y estas van a ser activas. Y vamos a hacer un nudo cuadrado para unirlo. Vamos a hacer entonces un 4 con nuestra cuerda, perdón. Vamos a hacer un 4 con nuestra cuerda de la izquierda de esta forma. La de la derecha por el frente, por el tras y el frente del cúcle y vamos a hacer un punto. Y vamos a hacer entonces una P con la cuerda de la derecha, la ponemos en el rato de la frente. Ahora por el tras y el frente del cúcle. Y entonces ya terminamos con nuestra segunda parte del vestido. Vamos a tomar las tres cuerdas del lado de nuestros dos lados y vamos a cruzar para atrás. Porque estas cuerdas van a volver a ser cuerdas guía. Nos van a volver a seguir para poder ser cuerdas guía, para poder hacer nudos festón doble. Entonces las voy a tomar y me las voy a llevar para atrás. Y simplemente voy a hacer un nudo de atar zapatos. Ya está. Y ahora vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Con nuestras cuerdas que están abajo. Entonces vamos a tomar la primera cuerda de acá. Y vamos a hacer entonces un nudo de atar zapatos. Vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Y vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Y vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Vamos a comenzar a hacer un nudo de atar zapatos. Vamos a empezar de spotlight y ayudar a hacer un nudo de atar zapatos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, aquí ya me equivoqué. Por eso siempre digo, asegúrate siempre de que sea la siguiente cuerda. Pero como no me he saltado mucho, simplemente voy a llevar mi nudito para el otro lado y voy a continuar. No hay necesidad de deshacer el nudo. No hay necesidad de deshacer el nudo. Es una forma de meditación. Porque me lleva justo al presente en el momento que estoy. Y aparte de eso también es una técnica muy relajante. Así que si no has probado el macramé, te recomiendo. Bueno, si estás aquí es por algo, ¿no? Vamos a darle a la cámara rápida. Bueno, ya terminamos este lado. Entonces ahora vamos a darle al otro lado. Vamos a tomar la primera cuerda y vamos a comenzar entonces a hacernos vestido en doble. Pasamos la cuerda por enfrente. Las cuerdas guías ahora por detrás y hacia la izquierda. Vamos a apretar bien el nudito y otra vez. Hacemos nuestro bucle por enfrente. Lo pasamos por detrás y a través del bucle. Y dale. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Vamos entonces a darle a la cámara rápido para que esto no sea tan aburrido. Ok, como ves ya terminé entonces de hacer mis dos barras elevadas y aquí tengo cortadas ya mis cuerdas que voy a estar montando para poder crear la parte de atrás y del lado de nuestra salida de baño o vestido como le llames tú y estas cuerdas, he cortado 30 cuerdas de 250 centímetros o sea le he quitado 50 centímetros de lo que hemos hecho aquí y vamos a montar entonces de la misma forma que hemos montado pues la parte superior y va a ser con nudos alondra invertido y con el nudo festón en cada lado. Así que lo vamos a repasar una vez más solo para que lo tomes en cuenta. Bien parecido que no se vaya a ver peor. Este es un patrón super sencillito, super ideal para principiantes, creo yo, para las personas que se están iniciando pues en el tejido de macramé, especialmente la parte de creación de ropa, de accesorios. Y este trapillo, te voy a contar la historia de este trapillo. Lo compré con mi hermano en Tenerife, él sabe que a mí me gusta ir a ver tiendas de cuerdas y cosas varias. Y me llevó a un pasar, y me llevó a un pasar y estoy un rato ahí viendo cuerdas, trapillo de todos los colores, y en el final pues me terminé diciendo con este color que parecía precioso. También es que con el mostaza. Es como un color mostaza. Sí, yo creo que es como mostaza, ocre. Me encanta. Así que shout out a mi hermano, también bonito. ¡Gracias! 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 Ok, como ves ya termine de montar pues mis cuerdas. Y ahora vamos a hacer el patrón del centro del vestido para que se vea más bonito Y para eso vamos a hacer tres filas de nudos cuadrados alternos Entonces vamos a empezar justo en el centro Vamos a tomar las cuatro cuerdas del centro y vamos a hacer un nudo cuadrado Primero vamos a hacer una fila, luego la otra y luego la otra Y ahora continúo con el siguiente Y si te estás preguntando si lo voy a hacer solo en el frente O si te estás preguntando si lo voy a hacer en el frente Lo voy a hacer en todo el vestido, en todo el lado Ok, ya terminamos Vamos a la siguiente fila entonces Vamos a tomar dos cuerdas del nudo cuadrado del centro Y dos del siguiente Y de aquí vamos a hacer otro nudo cuadrado Y así es como vamos a estar haciendo los nudos cuadrados alternos Vamos a hacer dos cuerdas del centro Vamos a hacer otra敲πο Vamos al siguiente Dos ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que seguimos con el mismo patrón Gracias por ver el video 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 Y voy a empezar a hacer otra barra elevada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer... Vamos a hacer... Y ahora en el otro lado... Gracias por ver el video Cerramos... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Y ahora en el otro lado... Y ahora sí, ya tendríamos nuestro patrón Yo lo voy a hacer... Yo lo voy a hacer... Y... Y... Y...